Buenos días, estamos aquí Yulene, yo y un par de amigos en Formigal. ¿Qué expectativas tienes, Yulene? Mientras hoy pueda dormir en mi casa y vuelva, me sirve. ¡Let's go! No hemos ido a una más pequeñita, nunca me hemos tirado, nunca. Es que para pillar una telecilla, irnos a una pequeñita, hay que bajar esto. Hay que bajar esto, hay que bajar esto. Hay que decir que no se ha dicho que es la primera vez que Yulene hace snowboard en toda su vida. Entonces, bueno, pues poco a poco le voy a intentar enseñar todo lo que me enseñaron a mí en su día cuando hice cursillos y a ver cómo evoluciona. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¿Quieres? Si nos lo apena el ámbito ¡Ese! ¡Epa! ¡Ese! ¡Epa! Ya es de tarde, hemos terminado la jornadita de la mañana y ahora con estos máquinas ya le un poco de gania vamos a traer venga 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!